La actriz Luz Selena González deleitó a sus seguidores luego de compartir una candente instantánea en la que Luz es su envidiable figura en un revelador traje de baño. Luz Selena González es una de las personalidades con mayor trayectoria en el medio artístico, pues no solo ha destacado por su participación en telenovelas y series televisivas, sino también ha protagonizado algunas películas, y cuenta con al menos dos producciones cinematográficas. Hace unos meses, Luz Selena fue cuestionada sobre su pasajero romance con Luis Miguel, y aunque aseguró que desconoce si la fugaz relación fue importante para el Sol, expresó que no tendría inconveniente con aparecer en la serie biográfica que se transmite en Netflix y Telemundo. Por su parte, los internautas reconocieron que el interés que el Sol tuvo por Luz Selena es comprensible, ya que la actriz es una mujer hermosa y talentosa. Hace unas horas, Luz Selena demostró que a sus 43 años mantiene una espectacular figura, y no dudó lucirlo en un atrevido traje de baño mientras tomaba un merecido descanso en la playa. En la descripción de la imagen, la actriz compartió que está aprovechando sus vacaciones de verano para conseguir un perfecto bronceado. Los fanáticos de Luz Selena reaccionaron de inmediato a la publicación y comentaron halagos de todo tipo, asimismo, los internautas aplaudieron a la actriz por demostrar que con esfuerzo y dedicación se puede obtener una envidiable figura. Hace unos días, Luz Selena impactó a sus admiradores luego de compartir una instantánea en la que luce su rostro al natural, pues los fans de la actriz mencionaron que luce mucho más joven de lo que es en realidad. ¿Tú qué opinas? Con información de suelta la sopa Elianeta Noticias Foto, Instagram, arroba Luz Selena Igles, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios PowerEva y Facebook Comments. Elianeta Noticias Foto, Instagram, arroba Luz Selena Igles, anímate a comentar. Elianeta Noticias Foto, Instagram, arroba Luz Selena Igles, anímate a comentar. Elianeta Noticias Foto, Instagram, arroba Luz Selena Igles, anímate a comentar. Elianeta Noticias Foto, Instagram, arroba Luz Selena Igles, anímate a comentar. Elianeta Noticias Foto, Instagram, arroba Luz Selena Igles, anímate a comentar. Elianeta Noticias Foto, Instagram, arroba Luz Selena Igles, anímate a comentar. Elianeta Noticias Foto, Instagram, arroba Luz Selena Igles, anímate a comentar. ¡Gracias!